Yo no me vuelvo a enamorar Ya yo sé lo que es sufrir La persona que yo amaba Se burló anoche de mí No, ya no creo en el amor Porque anoche comprendí Que cuando uno entrega el alma Es que lo hacen sufrir Amigo, déjeme llorar mis penas Que a mí fue que me dejaron Plantado en la carretera Por eso yo le digo Amigo, oiga mis consejos Que hay amor y contentado Anoche en tu venas y de en medio de la pista Me dejan plantado Amigo, oiga mis consejos Que hay amor y contentado Anoche en tu venas y de en medio de la pista Me dejan plantado Eso es lo que se llama Un merengue con clase El mío también Gózalo Marlin Vargas El patrón No, ya no creo en el amor Porque anoche comprendí Que cuando uno entrega el alma Es que lo hacen sufrir Amigo, déjeme llorar mis penas Que a mí fue que me dejaron Plantado en la carretera Por eso yo le digo Amigo, oiga mis consejos Que hay amor y contentado Anoche en tu venas y de en medio de la pista Me dejan plantado Amigo, oiga mis consejos Que hay amor y contentado Anoche en tu venas y de en medio de la pista Me dejan plantado Para que lo docen Toda mi gente Del cruce Mariano Sustero Eso lo dice El bueno Robin Fluman Amigo, oiga mis consejos Que hay amor y contentado Anoche en tu venas y de en medio de la pista Me dejan plantado Amigo, oiga mis consejos Que hay amor y contentado Anoche en tu venas y de en medio de la pista Me dejan plantado Para que lo docen Que hay amor y contentado Anoche en tu venas y de en medio de la pista Me dejan plantado Oye Julio Romano Gózate este merengue también Allí en que es bonito Mami Me hecha pa' acá Te quiero bailar contigo El bueno El bueno Te quiero bailar contigo Me hecha pa' acá Te quiero bailar contigo Gracias.